Ahora nos vamos a hablar de boxeo, porque como venimos diciendo, el próximo 12 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas se va a llevar a cabo un festival de boxeo muy, muy atractivo con Fabián TNT Maidana como protagonista del combate de fondo y con el debut de la productora Chino Maidana Promotions en la ciudad de Mar del Plata, lo cual es un dato para nuestra ciudad realmente muy importante. Está en línea Edgardo Rosani para hablar de esta situación, es uno de los promotores que está trabajando en conjunto con el Chino Maidana para traer este espectáculo a la ciudad de Mar del Plata. Edgardo, ¿cómo está? Buenas tardes, los saluda Rodrigo Vivito. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Primero, un saludo para vos, para los oyentes. A mí que me conocen en el mundo del boxeo como Morresi, así que ha llegado a la actividad, seguramente me conocerá. Y no es que te estoy corrigiendo, sino que no soy la parte promotora, sino que soy un asesor y el matchmaker o el concertador de peleas. Bien, nos tenemos que acostumbrar a tratarnos como matchmaker, ¿no? Que es algo que no lo tenemos muy importante. El hacedor de peleas en inglés. Claro, exactamente. Bueno, se ha generado, Edgardo, en estos primeros instantes, luego de lo que ha sido la presentación, una expectativa muy grande alrededor de Chino Maidana Promotions, y no sé si es algo que ustedes esperaban o los ha desbordado. Realmente, la expectativa que se ha generado, no solamente en los medios y demás, sino en los propios boxeadores y en el mundo del boxeo, ¿no? Mirá, no estamos desbordados. Sí, creíamos que iba a ser una gran convocatoria a la que teníamos, pero la repercusión, sí, tenemos que admitirlo, es aún superior a la que esperábamos, eso es cierto. Tanto Marco Maidana como su socio José Jaita están muy contentos. Se está preparando un súper mega evento para el 12 de enero, ya estamos con todo lo que es el detalle de producción. De paso, te agradezco por algunas ayudas que me se está brindando con algunos teléfonos, vía al aire. Pero estamos realmente muy contentos, muy satisfechos, el teléfono no para de sonar, hacemos notas todos los días y la expectativa es enorme. Bien, bueno, ¿qué va a ver la gente en Mar del Plata respecto a este evento? Porque es el primer festival de la productora y imaginamos que, como se dice vulgarmente, van a poner toda la carne al asador, este mega evento, aparte en pleno corazón de la temporada marplatense, ¿no? ¿Qué es lo que propone Chino Maidana Promotions para este primer festival? Bien, es un combo de situaciones porque realmente tenemos un súper mega estadio como ese, el Poli, en el que ya se han hecho grandes eventos de boxeo, incluso Tito del Mundo, ahí ha peleado Marcelo Domínguez. Tenemos al mejor prospecto argentino, o sea, el mejor boxeador en cuanto a proyecto que no es campeón del mundo, que se llama Fabián Maidana, sin lugar a dudas, es el mejor prospecto y es el único que a mi entender puede llegar a ser campeón del mundo de aquí a un año o dos años. Después tenemos la empresa que está buscando una cartelera acorde a las circunstancias, si bien el plato principal va a ser Fabián, queremos poner boxeadores de real nivel y con peleas que sean equivalentes y estamos contratando ya, en el día de hoy ya he hecho tres contrataciones de marplatenses y un chico de Pinamar, así que estamos dándole prioridad a la zona y además tenemos el apoyo incondicional de Fox, que entre nosotros y ellos lo que queríamos hacer era, como les dijo Fox el día que estuvimos a hablar, un Las Vegas en Argentina, teniendo en cuenta que las distancias son muchas de producción y de costo, porque es una cosa de las superempresas de Las Vegas y demás, aquí el dólar ya sabemos los valores en que está, pero bueno, estamos intentando hacer una cosa distinta a la que se ve todos los fines de semana en la televisión, ahí apuntamos, sabemos que después de Fabián Maidana lo único que nos queda es bajar, porque no tenemos boxeadores de ese calibre, pero sí empezamos, como decimos, con toda la carne en el asador, queremos mostrar el producto, que todo el mundo esté contento, que la gente salga satisfecha en plena temporada, como vos decís, esperamos un lleno total y una repercusión enorme. Bien, bueno, sí, coincido en esto de que Fabián Maidana es el mejor prospecto argentino para ser campeón del mundo en el corto plazo, pero me interesa esto que nos ha marcado, ¿ya tres marplatenses confirmados para la cartelera, digamos, para estar dentro del cronograma? Sí, no te voy a dar los nombres porque vamos a hacer un lanzamiento tipo conferencia de prensa, hoy también estamos cerrando el tema del rival de Fabián, todavía no te lo vamos a ver, vamos a hacer un lanzamiento tipo conferencia, seguramente el chino tomará la palabra, aunque a muchos no les guste hablar. Y bueno, hoy hablé con todos los entrenadores, alguno me va a faltar, si me está escuchando, que me llame. Hablé con Gustavo Mendoza, con Alberto Pili, con Gabriel Villalobos, con la gente de Monzón Imperiales, bueno, todos los gimnasios le estamos pidiendo uno a cada gimnasio, los hacemos partícipes, le ofrecemos lo que podemos, así que bueno, esa es la idea de participar a Mar del Plata, de participar en su boxeo, en un super mega evento, como vos bien decís. Bien, en cuanto al rival de Maidana, ustedes ya fueron a buscar algunos, lo vi publicado en su cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter de Chino Maidana Promotion, en realidad, por eso se lo pregunto, y están apuntando al ámbito internacional, ¿va a ser así? Sí, en el ámbito local no tenemos alternativa, porque los boxeadores, la mayoría tienen contrato vigente con algún promotor o con algún entrenador, y los que estaban libres no quisieron tomar la pelea, algunos por problemas de salud, de otros por lo que sea, por lo tanto, hoy tuve algunos acercamientos con gente de Latinoamérica, y encontramos a los que yo creo el indicado, así que en breve estaremos lanzando el nombre ya, con el contrato firmado, hasta que el contrato no esté firmado, no te puedo decir que sí. No, seguro. Y una vez que esté firmado, seguramente la empresa hará una conferencia de prensa, y lanzaremos el nombre, con las precisiones de la carterera completa. Bien, bueno, ¿va a haber presentación en Mar del Plata? ¿Tiene empezado a venir a la ciudad y hacer un lanzamiento, digamos, en la ciudad próximamente? Sí, acá estoy con José Justo Remiño, José Jaita. La semana que viene vamos para Mar del Plata, ¿no, José? Seguramente, sí. ¿El chino? También, acá me dice que sí. Seguramente la semana próxima, y te vamos a contactar como para que seas nuestro nexo, para convocar a toda la prensa, estaremos yendo para Mar del Plata, para ya firmar todos los papeles correspondientes con el ente de futismo, con el ente de deportes y demás, y seguramente el chino va a estar presente, así que buscaremos el ámbito indicado, algún salón, algún hotel, y ahí estaremos dando la precisión. Seguramente ahí daremos, como corresponde, los datos concretos ya del rival de Fabián, si hay algún título en juego, y la cartelera completa, más los detalles de la promoción, ¿no? Bien. ¿Y cómo llegan a Mar del Plata, Edgardo? Porque me imagino que al momento de presentar queremos hacer un festival del chino Maidana con TNT Maidana como fondista, las ofertas habrán llovido, ¿no? ¿Por qué Mar del Plata y cómo se llega finalmente a decidir que venga la ciudad en la temporada? Es una combinación de factores. Fox en realidad nos pidió que hagamos en algún lugar turístico por una cuestión de técnica, y qué mejor turístico que Mar del Plata, ¿no? Sobre todo para dinero. Después ya tenemos, estuvimos ya hablando con muchas, muchos, lo que primero necesitamos es un gran estadio, ¿no? Y después una cartelera de acuerdos. Bueno, hay grandes estadios, hay pocos en Argentina, y bueno, a través de uno de los muchachos, uno de los miembros de la empresa, se llegó al ente de deporte de Mar del Plata, estaban interesados, y bueno, automáticamente a Fox le encantó la idea de Mar del Plata, 12 de enero, ni hablar, a nosotros no venía bárbaro, más gente imposible, porque este año con el dólar a este precio la gente va a explotar Mar del Plata seguramente, y toda la costa. Así que de esa manera se plasmó casi en dos o tres días un evento de tal magnitud en tu ciudad, ¿no? Claro, bueno, esperemos que tenga realmente un gran asidero en la ciudad, que lo tomemos también y lo sintamos propios, porque es realmente una oportunidad muy destacada para la cartelera de espectáculos que va a tener Mar del Plata en el verano, y por supuesto en materia de boxeo, una oportunidad única para aquellos que les gusta el boxe específicamente, y con lo que ha crecido también el boxeo en Mar del Plata, y con todos los personajes, los protagonistas que usted ha nombrado y que ha contactado para que también Mar del Plata tenga su lugar, y me parece que también es una decisión acertada en ese sentido, ¿no? Que los locales estén presentes. Edgardo, sé que anda con poco tiempo, así que le agradezco estos minutos y seguramente seguiremos en contacto para brindar más precisiones de este festival. Ha sido un gran placer, Rodrigo, desde ya te convocamos para la semana próxima, para que nos hagas de nexo con todo el periodismo, la prensa escrita, radial, todos los medios web y demás, van a estar todos invitados a la conferencia, el chino va a estar presente, seguramente, así que nos veremos la semana próxima, ya con el lanzamiento oficial que es la velada del 12 de enero de Mar del Plata. Muy bien, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias a vos, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Edgardo Rossani, Morresi, nombre completo, para el matchmaker, ahora nos tenemos que acostumbrar a ese término, matchmaker, que es parte del que negocia las peleas. Nos dio varios datos interesantes, mínimamente, que el chino maidana va a estar la semana que viene en Mar del Plata, va a ser el lanzamiento oficial, ahí se va a anunciar la cartelera, pero ya nos dijo que hay tres boxeadores de nuestra ciudad que van a estar formando parte de las seis peleas que se proponen. Ayer a la noche se publicaba que en el orden local, en el orden local, digo, a nivel nacional, la productora había tenido contactos para tener rivales argentinos, pero este tema de que choquen los promotores es un verdadero inconveniente a la hora de armar peleas. Bueno, fueron, en principio, por un par de nombres concretos, como Leonardo Amitrano y Mauro Godoy, como potenciales rivales, pero como tienen contratos firmados con otras empresas, bueno, en definitiva tuvieron que salir a buscarlo al extranjero. Al parecer, y según lo que indicó también, ya está definido, el rival ya lo tienen, tiene que firmar el contrato y ahí se irá dando, obviamente, todos los pasos siguientes para terminar de confirmarlo, pero el rival ya está, ya está elegido y faltaría firmar el contrato simplemente. Va a ser un evento de magnitud, un evento destacado, un evento interesante para la ciudad de Mar del Plata. de la ciudad de Mar del Plata.